La vice-ministra de la presidencia, Dilia Leticia, Jorge Mera, favoreció la eliminación del Fondo de Compensación Social de los Senadores, conocido como el Barrilito. Jorge Mera entiende que de no eliminarse, las autoridades deben esforzarse por transparentar el uso de esos recursos. Y entiendo que el hecho de que se transparente el uso que se le da a su fondo es lo más importante en estos momentos, hasta que venga una modificación a la ley. Yo creo que honestamente aquí debe llegar un momento en que las instituciones funcionen y se reorganicen el uso de los fondos públicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y entiendo que eventualmente nos encaminaremos a eso, a que haya una verdadera institucionalización, institucionalidad, que no haya que estar acudiendo a esos fondos y que las personas lo estén utilizando para otras situaciones, que hay instituciones públicas que todos y todas estamos pagando dinero para dar ese servicio. En otro orden, la vice-ministra minimizó las críticas surgidas a raíz de que ella promoviera la bandera de la comunidad LGBTI desde una cuenta oficial de gobierno.